¡Hey, Lidia! Oye, qué padre que es, llevo tanto tiempo de ser amigas, ¿no crees? Sí, desde quince, de hecho yo ya no te considero como una amiga, eres más como una hermana. Sí, sí, ya, tantos años que era amiga desde quince, y tienes como una secundaria. Este, no sé si, somos hermanas. Oye, ¿sabes qué? Contrate mucho, y voy a la nietita soplada, así que la fila se va a soplar. Ok, te espero. ¿Andrea, verdad? Sí. Oye, si a dónde juntas con ella. Yo, yo no, 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 no. No, hombre. Es que, o siempre la hacen juntos en el decreo y así. Pero, ¿no? O sea, ah. Yo no lo hago. Ah, una vez, una vez, una vez. Ay, pero, una vez. Y sé por eso para pedir mi tarea porque sería siempre más emoción. Pero, no, no, qué oso. ¿Segura? Es que por ahí ese día son como hermanas. hermana no, no, que oso pero solo soy para empezar la tarea bueno, bueno, ya mejor, vete, seguro me estás confundiendo ¿qué quería Carla? no, no y este, yo solo soy la amiga que te pasa la tarea ay Carla ¿por qué dices eso? pues, no sé, fue algo que yo escuché y pues yo quiero saber que es verdad, eres mi amiga ay Carla, primero que no es eso, ya saben pues, sí, yo quiero saber que es verdad que quieres, que es verdad que importa la tuya, si es verdad, eres mi amiga ay Carla pues, ¿sabes qué? perdóname, sí si quiero ser tu amiga es una persona muy buena para mí, quiero mucho y sí quiero que somos amigas para siempre pero quiero saber que tú también quieres Andrea, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan cuando Jesús iba a morir? ¿sí? poquito antes cuando estaban cenando Pedro decía que iba a dar la vida por él y Jesús le dijo Pedro, antes de que el gallo cante tres veces tres veces tú me habrás de ganar y ciertamente así sucedió nosotros recordamos ahí en la Sagrada Escritura como Pedro dejó a Jesús y le decía tú eres uno de los que andaba con él no, yo no lo conozco sí, tú eres porque incluso hablas como ellos yo no lo conozco y Pedro hasta se enojó en la tercera vez que le preguntaban que si lo conocía por eso ahora después de que Jesús resucitó después de que Jesús murió y resucitó ahora le quiere hacer nuevamente esa confirmación a Pedro Pedro ¿me amas más que todos estos? ¿me amas más que todos estos? sí señor tú sabes que te quiero Pedro ¿me amas? sí señor tú sabes que te quiero y por tercera vez le vuelve a preguntar nuevamente ¿me quieres? y Pedro señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero Jesús siempre nos quiere preguntar y quiere estar seguro de que nosotros lo queremos para darnos una encomienda muy especial hoy Jesús nos sigue preguntando a cada uno de nosotros aunque a veces le fallemos aunque a veces no nos portemos bien y cada vez aunque sucedan esas cosas Jesús te sigue diciendo ¿me amas? ¿me quieres? ¿o no me quieres? y aún así Dios nos sigue diciendo sígueme es importante que nunca nunca nos olvidemos de que Dios nos ama aunque muchas veces nosotros no le respondamos como Él quiere aunque muchas veces desobedezcamos a nuestros papás aunque muchas veces le digamos mentiras a nuestros amiguitos Jesús nos ama pero quiere también que nosotros aprendamos a amar poco a poco entonces vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que nos ayude a amarlo a Él pero sobre todo amarlo también a través de nuestros compañeritos de escuela a través de nuestros hermanos porque es la mejor forma de decirle a Jesús que lo amamos amando a nuestros compañeritos y haciéndole caso también a nuestros papás vamos a pedirle a Dios nuestro Señor y que nosotros continuamente estemos obedeciendo a nuestros padres y sirviendo a nuestros compañeros vamos a procesar nuestra vida